¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Nos toca partidito frente a la Confe, rival directo, cuatro partidos perdidos seguidos ellos, así que vamos a ver si logramos resultado positivo, están por debajo nuestras dos puestos, así que es de suma, suma importancia que ganemos. Tenemos lesionado nuestro lateral izquierdo, que no me he fijado en cuántos días Ruiz está lesionado, 13 días, va a jugar un par de partiditos, va a jugar un par de partiditos este canterano oro, a ver si también mejora con esto, sería bastante positivo, y vamos a darle a continuar nuestro delantero titular, va a este el 17 del mar. Nuestro delantero titular está lesionado, tenemos que jugar con Carrillo, Herrera lesionado hasta el parón navideño, que ya se va, ya se va porque lo hemos vendido por 5 millonajos, y nos viene muy bien para mejorar las instalaciones del club, lo que más queremos. Tienen un poquito peor que nosotros el equipo, a ver, tienen ahí dos buenos, bastante mejor que los nuestros, y de 66 de valoración, pero bueno, vamos a ir con todo, nosotros cogeamos ahí con nuestro lateral, a ver si tenemos suerte, a ver si tenemos suerte, chiquets, vamos a darle a saltar esto, y a ver si tenemos suerte frente a este rival directísimo, que lo vais a ver aquí, lo vais a ver aquí, que es rival directo, está dos puntos por debajo nuestro, dos puestos por debajo nuestro, la conservadina, y hay que tratar de ver hacia delante, ver hacia delante. Si nos plantamos con una victoria, nos plantamos con 18 puntos, y podríamos tener algo de suerte, algo de suerte y subir un puesto. A ver, a ver, a ver, no, esto es opción para ellos, otros, uff, y perdono, y perdono, porque simplemente es un perdonado de Caxi, o Caxe, o algo así, joder. Pues nada, otra opción para ellos, un centro bastante malo, Sánchez, para Caxe, Yuri, uff, 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 uff. Quien perdona lo paga en este juego, esperemos que se cumpla, porque me cago en amarra. Si sumamos otro positivo, yo encantado, ¿eh? Tenemos al típico Seovane cansado, Oroz cansado, porque no está acostumbrado a jugar, nuestro lateral izquierdo, igual hay que meter a Kandabal, ahí en el lateral izquierdo, no es lateral izquierdo, pero bueno, son dos cambios que se pueden venir. Lo típico, Seovane por Jonathan, Jonathan medio centro y Juanfe de media punta. Podemos hacer eso. Sielva, a ver, a ver, minuto 60, y podemos hacer esos cambios, ¿eh, chicos? Podemos hacer esos cambios para ver si sacamos un algo. Venga, vamos a hacer esos cambios, vamos a poner a Jonathan, Jiménez arriba y Kandabal. Venga, porque está cansadito, ¿eh? Está cansadito nuestro Oroz. Vamos a dejarle descansar unos 20 minutitos y a ver, a ver, a ver, si tenemos suerte. En este caso no voy a poner la táctica ofensiva, bueno, la normal, porque me temo lo peor, y no me interesa, no me interesa, vale. Han tenido ellos opción, yo no he tenido ni una opción, nuestro delantero, pues se va a notar. Y nada, llegamos al minuto 92, sin interrupciones, final del partido, un partidito sin opciones, 3 minutos de vídeo, 4 minutos de vídeo aproximadamente, y ya estamos para ir al segundo partido. Puede que en este vídeo sí que sea un claro de 10. Sumamos un puntito, vamos a darnos por contentos, un rival directo, nos podía haber fastidiado bastante más, así que no nos vamos a quejar, no nos vamos a quejar, la verdad. No sé cuáles son nuestros rivales directos, pero el Algorcon sí, el Algorcon sé que es rival directo nuestro, lo importante es sumar, sumar, ¿vale? Da igual que uno o tres, sumar, ¿vale? Eh, jugador del mes me da igual, bajantes del pleo, a ver qué va al capter del pleo. Eh, el Villarreal, me voy al Villarreal, no, no me voy al Villarreal. Tenemos aquí un campo proyecto, y vamos a ver si lo sacamos delante. Kandaval, Kampabatal, presionado. No me fastidies, tío. No, pero podrá jugar el siguiente partido, se lo quiero convocar. Vamos ya al siguiente, solo un segundito, vamos a hacer una pequeña interrupción, vamos a ver en qué fecha podemos sacar, ¿no? Nuevos canteranos, 19 de diciembre. Mirad, justo cuando vuelve el lesionado. Vamos a ver si podemos entrenar. Podremos entrenar. Vamos a ver si podemos mejorar nuestros jugadores. A ver, tampoco quiero fichar muchos canteranos ahora, sin vender, porque me cago en la barra. Se me llena esto, me penalizan. Vamos a parar un momento. Visto el vídeo, Juanpe mejoró, así que otro dato positivo. Y eso que tenemos un 6% de penalización, chicos, tenemos un 6% de penalización por la gente que tenemos. Vamos a ver si logramos vender alguno más. Juan del Val está un minutito de subir. A ver si lo logramos. Y a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Me gustaría vender a unos cuantos. Este, por ejemplo, podría cambiar la disposición táctica, pero son 33 años. Si viene una oferta, pues va a él. Este se quiere retirar, no me va a dejar venderlo, pero bueno. Eh, Halo no es muestro. Pero Halo no lo da. Le he dado ya a continuar, disculpad el cortecito. Pero bueno, era necesario. Era necesario. Vamos a ver. Eh, ¿es hora de partido? Es hora de partido. Vamos a ver la táctica. A ver cómo está nuestro canterano lateral izquierdo. Está recuperado al 100%. A ver si tenemos suerte con él. Y logramos un buen resultado. Y yo no tengo hasta el puntito, eh. Yo no tengo hasta el puntito de quitarle el puesto a Rama. Ojito a lo que les digo. Vamos a darle a continuar otra vez. A ver qué pasa. A ver qué pasa. El Sabadell rival directo ya nos ha ganado. Ya nos ha ganado el Sabadell. Aparentemente un poquito peor que nosotros. No mucho. Pero un poquito peor que nosotros. Puede que sea, eh. Puede que sea un poquito peor que nosotros. Vamos a ver. Si sacamos positivo. Eh, eh, eh. Aquí está el... El Sabadell no es rival directo nuestro. Pensé que era rival directo nuestro. Sí, sí, sí. Está abajo de todo, está abajo de todo. Encima del Mirandés. Pensé que estaba más cerquita, pero no. Vale. Pues lo mismo que antes. Si ganamos y el Mallorca pierde, podemos escalar una posición. A ver si tenemos suertecita. El Málaga también está jugando. Si nosotros empatásemos y ellos ganan, nos pasarían por delante. Esperemos que no. Esperemos que no. Jiménez, tiro libre. Jiménez, tiro libre. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, es que yo no tengo a Herrera. Jiménez, ui, ui, ui. Jiménez, a puntito. A puntito. A ver, a ver, a ver. 39, 40. Estoy off. Estoy off, estoy off, estoy off. Vamos a ver. La sacamos. Igual de hoy. Pues no nos interesa para nada que nos gane este. Y dos goles no. Estamos jugando con defensivo en nuestra casa. A ver qué pasa. La coges. No la coge. Decae a Hernández. Igual que a Hernández. Duro palo. Duro palo, eh. Vamos a cambiar esto. Instrucciones. Medio centro recuperador. Jiménez, media punta. Que lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner el normal. Vamos a poner el normal. Disciplinado normal. Y estilo de ataque. Estilo de pase mixto. Y disparar cuando se pueda. Juego amplio. Esto me da igual. Vale. Pues vamos a ver qué pasa con estos cambios. No es un gran cambio, pero 0-2 contra un Sabadell que está bajo nuestra. No se puede permitir, eh. No lo podemos permitir. Vale que no tengamos un delantero como Herrera. Pero, Carrillo, tío. Ponte ahí manos a la horga. ¿O qué pasa? Jiménez, Oroz. Muy bien, muy bien. Ahí el equipo. Vamos a ver si remontamos esto. Vamos a ver. Vamos, Sebani. Grande Sebani. El veterano dando el callo. El veterano dando el callo. Metiendo mal. No nos podemos quejar, eh. El veterano dando el callo. Ahí. Es el más cansado de todos con González. A ver, Olmo. Carrillo. Presionando, ahí. Presionando. A ver, a ver, a ver. La robamos. ¿Cuál falta? No, cuál falta. Sácala de ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero qué coño hace el portero. ¿Qué coño hace el portero, tío? No me lo puedo creer. Perdemos un puesto porque cuando dice más. Ganar en la edad. Va a ganar la Conferradina por la suerte de vernos. Y en vez de sumar, pondrá un rival directo. Cabo en la Mar Salada. Y una última opción para ellos. No puede ser peor, eh. No puede ser peor. En este caso, bueno. Pantero. Paras ahí ahí un baloncito. Yo que pensé que se venía la remontada, chicos. Pensé que se venía la remontada. Pero mira. Ya de perdidos al río. Vamos a ver. Oposición, no. Instrucciones. Vamos a poner una mentalidad muy ofensiva. Y voy a meter a... Ay. Esta es Canterano. Sarabia era Canterano. Sarabia era Canterano. Sarabia era Canterano. Vamos a poner esto ahí. Domínguez era Canterano. No. Jonathan. Es Canterano. Vamos a quitar a... A Canella. He jugado en un par de minutitos los Canteranos, ¿no? Y... Puedo hacer otro cambio. Puedo hacer otro cambio. Vamos a quitar esto. Vale. A tomar vientos. Muy ofensivo. Estilo de pase... Directo. Por el centro. Y ya está. No hay... No hay más que hablar. Vamos allá. Vamos allá. Y una cosa más. Lateral ofensivo. Lateral ofensivo. Ya estamos. Ya que están. Que juegan los Canteranos un poquito, ¿no? Vamos a darles minutitos a los Canteranos que están convocados. Y listo. No hay ninguna opción. Una pena. Una pena. Que no se venga ninguna opción. No hay ninguna opción. 1-3. Frente a un tribal mega directo. Por debajo de nuestro. Supuestamente inferior. Pero claro. Tenemos... Tenemos a un delantero que no... Torre. Y se paga. A ver. La otra opción es que no juegue tan solo. Se lo van a meter centro. Y Juanpec media punta. Que es lo que realmente es. Pero bueno. No se puede pedir pesas... Pesas al olmo. Vamos a... A ver si podemos entrenar rápido. Y nos dejamos de canterías. Castellón. No me he fijado en el... En el La Ponce. No me he fijado en La Ponce. A ver. Vamos a ver entrenamiento. Si podemos entrenar. Yo diría que sí, pero... Me quedan dos días. Me quedan dos días. Vamos a darle a continuar. Que la Champions ahora mismo no nos ingresa. Continuamos. Estamos en día de partido. No, todavía no. Uh. Pero Seone no se va a querer ir. ¿Verdad? Uh. Sí, sí. Sí se quiere ir. Pues vamos a vender a Seone. Está viejete. Y... Y vamos a aceptar el Fuenna Brava. Venga. Ahí está. No nos dan mucha pasta. Pero son 400.000 euros que nos llevamos. ¿Vale? Ya llevamos 5 millones del delantero. De Herrera. Así que... Ni tan mal. Ni tan mal para mejorar las instalaciones del club. Mejorar los canteranos al máximo posible. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Este lesionado también. Si ni juegas, tío. Traspaso acordado. Vamos a ver si podemos entrenar ya. Efectivamente podemos entrenar y mejorar a nuestros jugadores. Vamos para allá. Vamos para allá. Y vamos a ver el vídeo. Chicos. Ya estamos aquí. Me salió una campioncita. Tenía que haber solo 5 segunditos. Así que... Ni tan mal. Y... Bueno. Van mejorando esta gente. No mucho. Alén de... Si sale un canterano el 19. Ah, está cedido. Está cedido. Así que... No me voy a quejar. Y... Vamos a seguir dándole a continuar. Voy a llegar el día del partido. Y lo dejo por aquí, chicos. Llevamos 15 minutitos de vídeo. A ver, a ver, a ver. González. Pues te voy a vender, eh, amigo. Te voy a vender. González. ¿A dónde te...? Uh, uh, uh. Te vas... Para Albacete, eh. Vamos a cambiar toda la disposición táctica. Pero... Te vas a ir para Albacete. Para Albacete. Ahí está. No es... Algo muy positivo. Pero necesitamos dinerito. Y... Y está mayor. Vamos a confiar en nuestra cantera. Necesitamos quitarnos jugadores. Así que... Nos viene todo perfecto. Aparte... El día 19 sale... De diciembre salen nuevos canteranos. Así que... Perfecto. Perfecto. No estamos aún en momento de partito. Aún puede haber alguna noticia más. Aún puede haber alguna noticia más. Esto que detrás pasa acordado. El 2 de enero. Vamos a tener mucha pasta para mejorar, eh. Vamos a tener mucha pasta para mejorar a... A nuestra gente. Nos quedan aún varios días. Y nada. Ya llegamos al momento de partido. Dejo la táctica hecha. Y lo dejamos por aquí. Vale, chicos. Ahí está. El albacete. Si nos va a ir González. Otro de los buenos del equipo. Pero vamos a darle minutitos a los canteranos. Que mejoren. Estos están todos... Mira, ya está recuperado este. Así que vamos a quitar a Oroz. Y... ¿Y quién más está recuperado? No, no está recuperado nada más. Está Lávaro lesionado. Pero Lávaro me da igual. Porque tengo a mi cantera, ¿no? Así que... Perfecto. La disposición táctica que os decía era... Hacer esto. Y le doy aquí a... Posiciones. Medio centro recuperador. Y ya está. Podemos probar así para darle un poquito de compañía a carrillo. Y dejarnos de tonterías. Eh... Este que... Efeccionado. Estar en la lista de tres pasos. Ya estás venido. Me das igual. Y... Necesito... Necesito... Chichilla, ¿eh? Vale, chicos. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este día. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Pero... En el siguiente vídeo. No me falléis.